Amigos se acaban de anunciar de última hora que Call of Duty Modern Warfare 2 llegará a Nintendo Switch Así es podremos tener Modern Warfare 2, así es vamos a poder jugar la campaña multiplayer de meseta Y obviamente Warzone 2.0 en Nintendo Switch No hay nada más increíble en este mundo que tener Call of Duty para llevar Esto será a comienzos del próximo año Obviamente va a correr a menos cuadros Pero podrás tener la opción de jugar crossplay en multiplayer con PC y Xbox En febrero la gran N nos dará más detalles de este increíble título en su consola Pero recuerda que esto solo es una broma porque es el día de los inocentes